Dilo, pana. Si tú sientes que el camino de repente se trancó, que tu suerte está cambiando sin ninguna explicación. Yo te tengo la respuesta, solo sigue mi pregón y en el coro encontrarás la solución. Para hacerse una limpieza hay que sacar el pañuelo, movimiento de cadera y si acara, sacúdelo pa'l suelo y manda. Para hacerse una limpieza hay que sacar el pañuelo, movimiento de cadera y si acara, sacúdelo pa'l suelo y manda. ¡Sacúdelo ya! Para hacerse una limpieza hay que sacar el pañuelo, movimiento de cadera y si acara, sacúdelo pa'l suelo y manda. Para hacerse una limpieza hay que sacar el pañuelo, movimiento de cadera y si acara, sacúdelo pa'l suelo y manda. ¿Y cómo te dice? ¡No me vale la sabrosura! Para hacerse una limpieza hay que sacar el pañuelo, movimiento de cadera y si acara, sacúdelo pa'l suelo y manda. Para hacerse una limpieza hay que sacar el pañuelo, movimiento de cadera y si acara, sacúdelo pa'l suelo y manda. Si tienes problemas, límpiate, límpiate, saca tu pañuelo, movimiento de cadera y si acara, sacúdelo pa'l suelo y manda. ¡Sacúdelo pa'l suelo y manda! ¡Sacúdelo pa'l suelo y manda! ¡Sacúdelo pa'l suelo y manda! Cúbelo pa'l suelo y manda Cúbelo pa'l suelo y manda Cúbelo, cúbelo, cúbelo Todo el mundo que está en los sentamientos allá por con la gente Todo el mundo saludito Y si tiene problema Saca tu pañuelo y con nosotros así Cíacara, 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 Cíacara Cíacara Cíacara, 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 Cíacara Cíacara, 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 Cíacara Cíacara, Cíacara, Cíacara Cíacara Cíacara, 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 Cíacara Eita la pagoa, vaya pa'lá Cíacara, 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 Cíacara Camina para conmigo, la suerte siempre estará Cíacara, 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 Cíacara Oye, y con esa nieva Cíacara, Cíacara, Cíacara Se casa usted, que vaya yo me casé Con la nena maldita de solay Ya tú va a ver, ya tú va a ver Suena Vamos Acabe, se queda Para hacer la limpieza Hay que sacar el pañuelo Movimiento de cadera Cíacara Sacúdelo pa'l suelo y manda Sacúdelo pa'l suelo y manda Sacúdelo pa'l suelo y manda Cíacara Sabra 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 Ya se queda Sabra Escúdelo pa'l suelo y manda